Luego de labores investigativas por parte de las autoridades, lograron identificar y localizar al presunto responsable del homicidio del subintendente de la policía, Nazareno Enrique Amaya Castilla, en un hecho ocurrido el pasado 21 de junio en el barrio Bellavista de Valledupar. El delincuente fue notificado en cárcel ya que se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Río Hacha, señalado del asesinato de un líder sindical del departamento de La Guajira. El pasado 22 de junio de 2024, en el barrio Bellavista, fue asesinado el señor subintendente de la Policía Nacional Nazaret, Enrique Amaya Castilla, mientras compartía con familiares en la terraza de su vivienda. Tras este lamentable suceso, unidades de la seccional de investigación criminal CIGIN iniciaron la búsqueda del responsable del homicidio. En los días siguientes, en coordinación con la seccional de inteligencia, el equipo investigador recopiló material probatorio y entrevistas a testigos. Gracias a los videos y declaraciones de la comunidad, el equipo de investigadores logró trazar el perfil del agresor, identificado como Luis Ángel Fernández Paz, un hombre con antecedentes de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes, y con una clara vinculación en recientes eventos violentos en la región. Es de resaltar que Fernández Paz se encuentra en las instalaciones de la CAIMEG en la ciudad de Río Hacha, privado de la libertad por un homicidio cometido el pasado 21 de junio contra un líder sindical, quien ejercía como rector de un colegio en ese departamento. Con los elementos materiales probatorios recolectados, la policía notificó a Fernández Paz, de 32 años de edad, en el centro carcelario, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, según orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías y liderada por la Fiscalía Octava Especializada de Valledupar, en relación con los hechos del pasado 22 de junio. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, resalta su compromiso y solidaridad con los familiares de nuestros compañeros que, en cumplimiento de su deber, han ofrendado su vida y demuestra sus capacidades en investigación criminal y su compromiso con la seguridad urbana y rural, así como en la coordinación interinstitucional y cooperación internacional para resolver hechos en contra de la ciudadanía. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Mediac範 520, al lado de Villares Mundial.